Así es, pues continuamos aquí con todo lo que son las preguntas. ¿Y qué preguntas tenemos, Gemma? Ok, bueno, aquí de Facebook dice José Luis Gutiérrez, saludos doctora Janet Ramírez, te mando saludos. Marta Elena dice, Janet yo tengo problemas de corazón y otros problemas y tomo mucho medicamento y no siento alivio. ¿Me puedes contestar por favor? Sí, miren, para todo lo que es de corazón recomendamos mucho el betabel. El betabel lo pueden licuar con un poco de manzana que trabaja mucho en la circulación nopal y alfalfa. Betabel, un cuartito de betabel, le vamos a poner manzana, una manzana amarilla o verde. Cuidado con las del súper porque a veces tienen cera, para que se vean más brillosas se ven con mucha cera. Entonces punto clave. Y también le vamos a poner, póngale perejil por la vitamina C y la alfalfa. Es muy buena, se licúa y se lo toma a diario. Que consuma también, ahorita tenemos mucho la tuna, ya vino la tuna. Tuna, bendita tuna y les hacemos una invitación a todas las personas que tengan diabetes, bendita tuna les reduce la glucosa de una forma impresionante. ¿Y cómo se hace el jugo de tuna? Tenemos nuestra tuna, de hecho a ver si al rato hacemos un video. Este, le quitamos la cáscara, tenemos ya la tuna, se pone en el vaso de la licuadora sin agua, se licúa bien, 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 se cuela y tenemos, ¿sí o no? Y, ¿qué tal? Deliciosa. Y está la tuna y a esto le pueden agregar el jugo de nopal, joconoscle, unos dos joconoscles y sábila. O sea, esto es insulina pura en su sangre, pero de calidad, o sea, es algo natural. Bendita tuna, aprovechen todas las personas que tienen diabetes, tomen, tomen el jugo de tuna. Punto clave, no se deben de consumir jugos con carne o harinas porque se hace una mezcla tremenda. O sea, si lo hacemos por fuera, ponemos jugo y más parte del pan y la harina, hacemos del jugo, pues, algo indebido.